Bueno, pues el siguiente ponente también la verdad es que es un crack de la publicidad programática, es su empresa. Se llama Javier Martínez, la empresa que la ha fundado, que está como cofundador. Se llama Oniad, además también es una empresa anagonesa. La verdad es que el crecimiento que ha tenido esta empresa en los últimos años es impresionante. Gracias también saber escuchar los datos, la mestrica. Yo creo que también estáis muy vinculados a todo lo que ha ido contando Natalia, ¿verdad Javier? Efectivamente. Y nada, yo creo que ya te dejo a ti empezar con la ponencia. Nos cuentes las últimas tendencias de marketing digital y cuentes un poquito también a qué hacéis en Oniad. ¿De acuerdo? Pues le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Me oís? ¿Sí? Quería haceros una pregunta. Bueno, este soy yo, ¿vale? Cuando no tenía barba, me tengo que cambiar esta foto. Me podéis encontrar fácilmente en LinkedIn porque soy de las pocas personas que se apellidan amo. ¿Vale? Entonces es fácil encontrarme. Os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis cuánto cuesta un anuncio, un anuncio, eh? En prime time, por ejemplo, a las 9 de la noche, en Telecinco o en Antena 3. ¿Alguien sabe? ¿Me diréis una cifra? ¿6.000? ¿Más? Más o menos esto. ¿Vale? De hecho, lo miré antes de ayer. El hormiguero está en 19.000 euros. ¿Vale? ¿Sabéis cuánto cuesta poner un anuncio programático, por ejemplo, en la app, un vídeo, un anuncio, en la app de Telecinco o de Antena 3? Unos 3 céntimos. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué ha pachado? Lo que ha pasado es esa publicidad programática, ¿vale? Aquí tengo escrito, bueno, es que además no se lee nada bien, pero os lo cuento de palabra. Mirad, cuando vosotros entráis en YouTube, en Spotify, en cualquier periódico online, etc., os empiezan a salir anuncios, ¿no? Hay algunos que son banners, vídeos, los anuncios de Spotify son de escuchar, ¿no? Y muchas veces incluso están como personalizados para vosotros. Algunos están localizados en España, en Zaragoza, dependiendo, ¿no? Todo eso se hace con publicidad programática. La peculiaridad, tienen dos peculiaridades esta publicidad. Además, Natalia ha estado introduciendo también cosas de estas, ¿no? Una es que se vende impresión por impresión, impacto por impacto. Es decir, en vez de poner un anuncio en Antena 3 y que lo vea quien esté viendo la tele, que puede ser, no sé, a lo mejor en ese momento medio millón de personas, tú lo que haces es poner un anuncio a una persona concreta en este momento. Cuando tú entras a 3 media y te salta un anuncio, solo te salta a ti y a nadie más. Por eso, cada anuncio son solo unos céntimos. Y en el caso de Envidio, esto es lo más caro que hay, pero hay cosas mucho más baratas, ¿vale? La otra peculiaridad que tiene es que tú segmentas al público al que quieres llegar. En los medios tradicionales de toda la vida, televisión, si vas a hablar con el país para poner un anuncio o cualquier cosa, ahí pues tienen la audiencia que tengan, ¿no? O sea, ¿quién ve el hormiguero? Pues hombres y mujeres entre 30 y, no sé, 60 años de una de... O sea, es como, ¡bom! ¡Mega amplio! ¿En toda España? Incluso puede que tenga audiencia hasta en México, si me apuras por Internet, ¿no? Pero, ¿y si mi negocio está solamente, no sé, en la Puebla de Alfindén, ¿no? ¿Para qué? ¿Podría anunciarme yo en Antena 3 o en el Marca o en el País o en YouTube solamente en la Puebla de Alfindén? Sí. Igual que ha comentado Natalia que puedes hacer publicidad en redes sociales súper geolocalizada, ¿no? O con Google súper geolocalizada, seleccionando audiencias muy concretas, en el mundo de los medios de comunicación también lo puedes hacer ahora. Y eso es lo que hace la publicidad programática. Es como, por decirlo así, dentro de la publicidad en Internet sería como la tercera pata. Está la pata de Google con las búsquedas, la pata de los anuncios en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, tal. Y para todo lo demás está esta tecnología, ¿vale? Y os vengo a contar, por no meterme, o sea, bueno, hay charlas de esto que son ultra megatécnicas, ¿vale? Si nos queréis buscar en Internet, en YouTube y tal, podéis encontrar, pues, donde explicamos cada concepto, cada historia y tal. Pero hoy os vengo a hablar de cosas un poquito más entretenidas porque ya estamos al final del día, lleváis bastante traya y queríamos acabar con cosas un poquito más ligeras, ¿vale? Os voy a contar un poco más, primero, por más o menos por dónde nos movemos en números y a partir de aquí ya nos meteremos en el futuro, ¿vale? Creo que os va a gustar bastante. Mirad, aquí, para que os hagáis una idea, lo que os estaba contando hace un segundo. Esto no sé si tiene pilotito para... Bueno, hay tres barritas ahí, ¿vale? Estos 4.000 millones de euros, quedaos con esta cifra, ¿eh? 4.000 millones de euros es el tamaño de la publicidad digital en España, ¿vale? 4.000 millones digital. Aquí no está la tele y todas estas cosas, ¿vale? Lo gordo de estos, de los 4.000, 3.500 se reparten casi igual entre redes sociales, búsqueda, que es Google, y lo que os acabo de comentar, ¿vale? Display, vídeo, publicidad nativa, etcétera, que ahora mismo la mayor parte de eso es programática. Y esto es el crecimiento de la programática en el mundo, ¿vale? Más o menos, fijaros, ¿eh? O sea, para que tengáis un poco de contexto, porque a veces nos olvidamos. 4.000 millones España. Toda la publicidad online, ¿vale? De eso, unos 800 millones, 700, 800 millones solo, sería la programática. En el mundo, son 100.000 millones de dólares la programática. Imaginad, claro, el recorrido que queda para que España llegue a los números de los que estamos hablando. O sea, 800 millones versus, o sea, somos el 0,8% del total del mundo. Y, por cierto, nada os impide trabajar para una empresa de Estados Unidos, de Alemania o de México. Nosotros lo estamos haciendo, ¿vale? Es un mundo que la gracia es que no tiene fronteras, ¿vale? Os voy a contar un poquito sobre los formatos que hay ahora, ¿vale? Este es el básico, este lo habéis visto todos. Entras a una web y te sale un banner, ¿vale? Hay chorro cientos mil. Estos son un cliente nuestro que... Es curioso porque facturan 30 millones de euros vendiendo lana por Internet. ¿Vale? Con nosotros se gastan un trocito de su publicidad. Y nos utilizan, sobre todo, para hacer anuncios en el extranjero. Por eso está el anuncio en francés. Con nosotros están trabajando en Francia, Alemania y Estados Unidos. Este también nos ha salido muchas veces. Todos habéis visto los anuncios de YouTube. No sé si os habéis percatado que... Bueno, aparte de YouTube, cuando entráis a cualquier aplicación, en vuestra televisión conectada y tal, cada vez saltan más de estos, ¿vale? Y estos también os han salido alguna vez. ¿Estáis leyendo, por ejemplo, un periódico, un blog o alguna cosa, incluso a veces del móvil? ¿Os ha pasado que de repente medio del texto hace... Y sale un vídeo y luego hace... Estos son este tipo de anuncios, ¿vale? ¿Por qué se llaman in-stream y out-stream? In-stream se llama porque están dentro del stream de vídeo. O sea, que tú vas a oír un vídeo de otra cosa, un programa de televisión, por ejemplo, y entre medio... O YouTube. Y entre medio te meten un anuncio. Y te lo comes. ¿Vale? Eso es in-stream. Ventaja. Que a nivel de marca es súper potente. Como el anuncio te lo comes, pues tiene muchísima tasa de visualización. Poca gente hace click. Evidentemente, porque tú has ido ahí a ver otro vídeo distinto. Pero a nivel de reconocimiento de marca, funciona de la leche. ¿Vale? Estos, bueno, pues a veces son menos llamativos, pero también os digo que son mucho más económicos. ¿Vale? Con lo cual muchas veces compensan unos con otros. Por cierto, para que os suene, a estos muchas veces se llaman pre-roll. Si os metéis a buscar por internet, a aprender más sobre esto, los anuncios pre-roll. Y también dentro de YouTube a veces se utiliza esta jerga también. ¿Vale? Se llama pre-roll porque muchas veces van antes de. ¿Vale? Pero existe también el concepto de mid-roll y post-roll. Los anuncios se te salen después del vídeo. ¿Vale? Pero se suele llamar así. Estos señores, muchos los habéis padecido en Spotify. Si no pagáis premium, yo, como llevo pagando premium siete años, pues casi se me habían olvidado. Pero a esto... Ah, por cierto, ¿habéis visto una serie en Netflix sobre Spotify? ¿Qué hay? Pues buscadla, buscad... No me acuerdo cómo se llama, pero da igual. Buscáis Spotify... ¿Cómo se llama? The Playlist. ¿Vale? Os la recomiendo. Es muy chulo porque es la historia de las primeras andanzas de Spotify. No sé si sabéis que es una empresa sueca. De las pocas startups europeas que han funcionado después de Nokia y hace 200 millones de años. Pero Spotify, pues, que ya tiene unos añitos, 14 me parece o así. Bueno, os la recomiendo. Ahora lo que está pasando es que hay mucha gente escuchando podcast en aplicaciones como iVoox y en otras. Hay... Las radios se están pasando al online. Hay gente que escucha ya la radio desde un app del móvil. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos. Si tú tienes una emisión de radio normal o de tele y tú eres... Imaginaos que sois Antena 3. ¿Vale? Y tenéis que comercializar anuncios. Claro, tenéis unas franjas donde meter los anuncios. Entonces, es fácil. Si, por ejemplo, tenéis en la televisión normal 10 franjas de 5 minutos y cada anuncio dura 20 segundos, pues, haces la división, no sé qué, y te salen 100 anuncios al día, por ejemplo. Es muy fácil. Vas a vender a... No sé. A BMW, a Coca-Cola, no sé qué, y al final colocas tus 100 anuncios al día ahí. Programas. Pero cuando tú entras a Spotify, a iVoox, o a donde sea, o a YouTube, esta gente no sabe lo que vas a hacer. Si vas a ver 5 vídeos, si vas a ver uno, si vas a tardar 2 horas o 5 minutos, o no vas a ver nada. Por eso los anuncios se tienen que vender al momento. En el momento en que tú clicas es cuando el anuncio se vende y justo después de venderse te lo pone. ¿Vale? Esa es la gracia de todo esto. Por eso está pasando que para poder vender publicidad en las aplicaciones móviles no les queda otro remedio, entre comillas, que hacerlo con publicidad programática. Porque la de toda la vida no pueden. O sea, sería una locura. ¿Vale? Vamos más. ¿Alguien ha visto esto por YouTube? O sea, por YouTube, perdón, por LinkedIn o por algún sitio así. Oye, por cierto, tengo curiosidad que aquí veo gente muy joven. ¿Cuántos de aquí usáis LinkedIn? Bien, vale. O sea, que veo que no está reñido, ¿no? Me alegro. Porque ya me empiezo a sentir un poco abuelo ya. Voy a hacer 33 años, tampoco te creas. Pero bueno, es la edad a la que se murió Jesucristo. O sea, que no es que sé. Esto es un anuncio que ha puesto a 3 media porque Netflix, no sé si os habéis enterado, si no os lo digo yo, ha dicho, bueno, ha dicho no, acaba de sacar una opción barata con anuncios. ¿Vale? Ahora, este mes. O sea, esto es nuevo o nuevo. A 5,45 me parece que vale o algo así. ¿Vale? Los anuncios son por publicidad programática. Disney Plus ha anunciado lo mismo. No sé si me parece que todavía en España todavía no está disponible. En Estados Unidos creo que ya ha salido. Lo mismo, pues, si el Disney Plus normal vale 8 euros o así al mes, van a sacar. uno barato de 3 euros o así con anuncios y subirán el otro. Entonces, para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad, ¿vale? Bienvenidos a la tele. Y esto es Antena 3 que lleva toda la puta vida viviendo la publicidad y sabe que no puedes mantener una estrategia de contenidos como la de Netflix o la de Antena 3 o la de HBO eternamente si no ingresas por publicidad. Así que al final, como decía Natalia, todo converge en la publicidad de toda la vida. En nuestro caso, con mucha tecnología y mucha historia, pero al final los modernos se han convertido en televisiones. Solo que televisiones que las vemos en el móvil, que son a la carta, que bla, 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 bla. Pero al final son teles y tienen publicidad. Y si no quieres publicidad, pues te va a tocar pagar más. Y ya está, como Spotify. Al final, todo es al modelo Spotify. ¿Vale? Ah, mira, joder, si ya tenía el slide, perdón, 549. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Hay una peculiaridad con esto y es que a nivel tecnológico, la televisión es un nuevo canal. ¿Vale? ¿Qué os digo esto? Desde un punto de vista publicitario, esto cuando, si entráis a, por ejemplo, a Google, a Google Ads, a poner, a hacer anuncios, vais a poder poner anuncios en apps, móviles, tablets, ¿vale? Anuncios en navegadores. ¿Esto qué es? Bueno, pues, por ejemplo, en Safari, bueno, Safari más complicado, en Chrome y tal. ¿Puede ser en móvil? Puede ser en ordenador. Puede ser en tablet. Esto es anuncios en televisión, en Connected TV. Es decir, que lo que realmente estás haciendo es poner el anuncio no en el, yo que sé, en el Chrome de la tele. No, no, no. En una aplicación específica dentro de una televisión. Eso significa que a la hora de segmentar, no estamos segmentando personas, estamos segmentando teles. Esto es un concepto que hay que tenerlo en cuenta porque luego la tele es compartida por la gente. Es decir, cuando segmentamos teléfonos móviles, normalmente estamos asociándolos a personas, ¿no? Un móvil, una persona. Luego, el niño te coge y se pone a mirar YouTube, ¿no? Pero más o menos. La tele no tiene por qué. ¿Vale? Se ve en familia, tal y cual. Un poco, ojo con esto y con las audiencias. Os voy a poner un ejemplo de una cosa que ya existe, una tecnología que ya existe, Enrique, cuando puedas. Una tecnología que ya existe y que dentro de unos años va a ser revolucionaria, ¿vale? Y consiste en meter en la televisión el... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. sustituir cualquier espacio de la televisión, cualquier anuncio por algo digital. Ahora, bueno, es que es mejor verlo. No sé si podrás darle al vídeo, si se ve. A ver, un segundico. A ver, va a entrar a YouTube, ¿eh? Ya os he avisado. Si salta un anuncio, ya sabéis qué anuncio es. Ahí ves. Bueno, aquí tenéis un anuncio pre-roll, ¿eh? Ya tenéis el primer ejemplo. Le vamos a saltar. Vale. Vais a ver un poquito a qué me refiero, ¿vale? Básicamente, aquí tenéis... ¿Veis la valla publicitaria? Al loro. ¿Veis lo que está pasando? En el estadio hay una publicidad. Y con realidad aumentada están sustituyendo la publicidad del estadio por otros anuncios dependiendo, por ejemplo, de en qué región estés. De tal manera que, por ejemplo, si estás viendo el anuncio, o sea, el anuncio, estás viendo el partido en España, te pueden salir anuncios de marcas que se quieren anunciar en España y los chinos verán otras marcas distintas. Con lo cual, estás trayendo a la vida real una tecnología publicitaria que solo se puede hacer por internet, por decirlo así, ¿vale? Así que imaginaros esto dentro de 10 o 15 años. O sea, a lo mejor podremos decir, oye, el gimnasio de mi barrio a la gente que esté alrededor cuando vean la final del mundial que les salga ahí gimnasio, pepito, carnicería, López. Imaginaos, sería la hostia. Bueno, gracias, ya está Enrique, gracias. Ahora vamos a molestar un poco a Enrique ahora que es nuestro técnico de hoy porque tenemos varios vídeos. Mira, hay una cosa que se está poniendo ahora mucho de moda. En Zaragoza, ¿no la habéis visto? ¿Alguien ha ido a Madrid o Barcelona recientemente? ¿Nadie ha ido a Madrid? Joder, qué poco viajeros, macho. No estará la generación de los viajes y tal. A ver, ahora mismo en todas las ciudades casi de España menos Zaragoza, ahora os explico por qué, están poniendo, cambiando los carteles de toda la vida de lona, de tela, por carteles digitales. Y estos carteles digitales se pueden comprar con esta tecnología de publicidad programática. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues básicamente que tú vas a poder, esto que estaba haciendo la coña ahora con el gimnasio del barrio, bueno, el otro día estaba hablando con el proveedor de los carteles en una videollamada y me dijo que hay una discoteca, no sé si, como lo veis mucho a Madrid no la conoceréis, la Yoyes Lava, ¿os suena? ¿La discoteca Yoyes Lava? Algunos sí, ¿no? Te ha visto algún concierto, ¿eh, Samuel? La Yoyes Lava está poniendo anuncios Digital Out of Home en carteles por la noche de 11 a 3 de la madrugada a un kilómetro a la redonda de la discoteca solo los sábados para, bueno, atraer gente, que la gente que está pululando, que no sabe qué hacer, que sale de beber en el bar, de repente dice, hostia, que hay fiesta de no sé qué en la Yoyes Lava, vamos a la Yoyes Lava y les funciona de la leche por muy poco dinero porque, claro, solo están cuatro horas a la semana en una zona de Madrid muy determinada porque, claro, la gente no se mueve cinco kilómetros para ir a una discoteca a las dos de la mañana, Dios me libre. Entonces, les funciona de la leche. Pues, fijaros, esas cosas antes se creen impensables, o sea, es que los carteles que veis ahí en la calle, en la carretera y tal, se compran en el mes entero, mínimo, y tiene que ir un tío, ¿alguna vez lo habéis visto? Que se pone ahí a hacer así con el pegamento y de repente llega la una de la mañana y se activa un vídeo, encima en vídeos y al rato, cuando ya ya se ha pasado la hora, pues se cambia y se pone otro anuncio. O sea, es que es impresionante y te cuesta menos que lo otro. Enrique, dale, porfa, al vídeo. Esto ya es lo más freaky que estamos haciendo. O sea, que se está haciendo ahora mismo en España. Consiste en poner un vídeo antes de YouTube y no puedes pedir la compra sin salir de casa. Ahí está. Esto es la plaza de Callao. Se repiten porque llevan cuatro días y no tienen más ideas. Ya está. Gracias, Enrique. ¿Qué os parece? Increíble, ¿eh? Esto, la primera vez que lo vi fue el año pasado que ya lo montaron en Tokio, una cosa parecida, pero claro, es que la cosa va muy rápida. En Zaragoza, este no, pero carteles de estos digitales están haciendo ahora la obra, en enero arrancan y en un año y medio va a ser la tercera ciudad de España con más cartelería digital. Pero acaban de empezar ahora. Vamos con un poco de retraso, pero la apuesta es fuerte. Así que dentro de muy poquito vais a empezar a ver historias de estas por todas partes. Os pongo un vídeo más. Este es una curiosidad. ¿Te vas, Natalia? Ah, vale, vale. Pensaba que te ibas. Os voy a poner este vídeo que es una curiosidad porque es una manera de ver cómo cruzando datos en tiempo real puedo personalizar un anuncio. Esto, cuando navegáis por internet, a ver, es lo normal, ¿no? De repente te pone, no sé, has ido a mirar unos calzoncillos y te sale un anuncio de calzoncillos, ¿no? Esto pasa mucho con los vuelos, con los hoteles y tal. Pero, ¿y si se pudiera hacer en la calle? ¿Vale? Dale, por favor, Enrique. Este es un caso de uso de British Airways en creo que fue en Heathrow, ¿vale? En el aeropuerto. ¿Veis un avión arriba? Hay un niño. Mira, si es el vuelo BA 475 de Barcelona y ese vuelo de Barcelona no sé qué cambia todo el rato. Cada vez que pasa un avión cambia el vuelo y el niño se levanta y sigue el avión con la mirada. Es impresionante. Esto es un, fue una prueba de concepto que se hizo hace unos años. Obviamente no puede estar haciendo esto todo el día porque personalizar tanto es de locos, pero fijaros hasta dónde se puede llegar utilizando la publicidad programática. Esto también es una cosa que lo vamos a ver en los próximos años un montón que es meter la publicidad. Bueno, ¿alguna aquí juega algún juego online, algún shooter, Fortnite, o alguno de estos? ¿Sí? ¿Levantar las manos? ¿Los gamers? ¿Los gamers? ¿O al LOL aunque sea? Vale, pues en muchos juegos de estos, Call of Duty y demás, ya hay carteles publicitarios. FIFA evidentemente tiene carteles publicitarios. Esa publicidad se paga. No es imágenes. Es decir, está acordada previamente que va a salir ahí. Si estás jugando al Call of Duty y hay un escenario en una ciudad y hay un cartel y hay un anuncio de Coca-Cola, ese anuncio está pagado. Lo que va a suceder ahora es que van a ir sustituyendo estos carteles que hay en los juegos por publicidad programática. De tal manera que pasará lo mismo que a lo mejor tú has estado mirando no sé qué en Amazon y estás jugando al Call of Duty y el anuncio es de Amazon, no es de Coca-Cola. Y estarás jugando al FIFA y te saldrá gimnasio del barrio porque estarás geolocalizado a 100 metros de tu gimnasio. Entonces, imagina la potencia que tiene esto. ¿Y sabéis que se parece mucho, mucho, mucho a un videojuego? El metaverso. Aquí os pongo un pequeño video, aunque esta mañana creo que habéis visto metaverso por un tubo, los que hayáis venido por la mañana. Pero bueno, vamos a poner un pequeño video de, dale si quieres Enrique, de el metaverso que ha montado Nike, que te permite entre otras cosas comprar zapatillas. y quiero que hagáis una reflexión, ¿no? ¿Qué pasará si puedes poner un anuncio en un videojuego? ¿Qué pasará cuando dentro de unos pocos años los metaversos estos que quieren lanzar Facebook, el ordenador, otros con la Play, nos pasaremos cinco o seis horas ahí todos los días, habrá gente que trabajará ahí y la publicidad la podrás comprar con esta tecnología, con lo cual tendrás todo el poder como si estuvieras en la calle, ¿no? Para personalizar y hacer las cosas más locas que se te puedan ocurrir y hasta, muchas gracias Enrique. Todas las cosas locas que se te puedan ocurrir, toda la creatividad que queráis para las marcas y lo que nosotros hacemos y es mi último pequeño ¿ya nos vamos? ¿Qué hora ya vamos? Sí, nos vamos allá. Por si queréis quedaros con esto, lo que hacemos en OniApp, nuestra misión, básicamente es coger toda esta movida que os acabo de contar y hacerla accesible. Vosotros sabéis y si no lo sabíais lo habéis aprendido que tenéis libertad para entrar en Facebook Ads y montaros una campaña con una tarjeta de crédito. Que podéis entrar a Facebook, a Instagram, bueno, a la aplicación no de publicidad y con una tarjeta de crédito montaros una campaña de anuncios geolocalizados tal y cual. Pero toda esta movida que hay aquí no está disponible para cualquiera. Es una cosa que solo están haciendo las marcas grandes y nosotros en OniApp lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo es acercar esto a cualquier marca de cualquier tamaño con cualquier presupuesto. O sea, es decir, que lo que está haciendo la Joy Slava que es súper original, se gasta poquito dinero y es súper efectivo, que lo pueda hacer cualquiera. Que si tú quieres salir en la tele, en la radio, en los carteles de la calle, en el metaverso, en un videojuego y solamente en Tudela o solamente para chavales de 18, 19 años del centro de Madrid que les guste no sé qué, que tú puedas hacer eso si es lo que más le conviene a tu marca o a la marca para la que estás trabajando. Entonces, eso es OniApp. Nosotros tenemos una plataforma propia y estamos convirtiendo básicamente en un sitio donde vais a poder comprar todo esto. Así que, bueno, os animo a que le echéis un vistazo y, bueno, para despedirme ya simplemente deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Enhorabuena a la organización, a Aroa, a Expresia, a todos los que han venido. Voy a poner al principio para que se hagan los patrocinadores. Esto es importante. Gracias. Gracias. Y creo que, muchísimas gracias, creo que nos quedamos ahora a echar un cafecito, ¿no, Aroa? Sí. Que le pilla un poco a contrapié. Muchas gracias, Javier. La verdad es que es impresionante la publicidad que se está llevando a cabo y sobre todo, aún más, ¿no? El hecho de vuestra empresa el aterrizarlo en la pequeña el ayudará a que esto también sea realidad porque a veces cuando venimos a estos eventos, ¿no? Dicimos, ostras, esto es como muy alejado nuestro, ¿no? Demos, sí, está muy bien Coca-Cola que nos haga estos anuncios, nuestras grandes, pero al final, sobre todo, pues el que vive, el pequeño, ¿no? Es el que dice, me levanto, trabajo en mi empresa, quiero hacer una publicidad para llegar a más clientes, pues es genial, ¿no? Tener empresas como Uniaz que al final nos acerquen esto a todos, así que muchas gracias y os seguiremos también muy atentos a todos los avances que vais haciendo que son muchos. Muchas gracias, Aroba. Gracias. Gracias, chicos.